Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Random Challenge, madre mía, tres semanas desde que subí lo de Random Challenge is back y aún no has hecho ninguno, ¿por qué? Pues sinceramente, no lo sé, no lo sé, esto, esta serie es tan especial que siempre quiero hacer cosas muy chulas y se ha ido pasando el tiempo y no sé tío, tres semanas y sigo sin hacer ninguno pero el que os traigo hoy, madre mía, como he dicho por Twitter, si sale la mitad de divertido de como parece que va a salir ya os vais a partir la polla, os cuento, bueno, aquí tenemos el comentario de Horsey que me dice Bueno Grefg, aquí va mi reto para el Random Challenge, vamos a ello, tienes que sacarte un despiadado en Apans Warfare bueno, no sé, está correcto, es fácil, ¿no? Con el arma que quieras, rachas que quieras, ¿qué cojones es esto? en grupo o sin grupo, da igual, pero en cada baja tienes que coger una pistola con una sola bala, darle vueltas al tambor y dispararte en la cabeza, si lo haces eres mi ídolo, like para que lo vea bien chicos, este no es el Random Challenge de hoy, simplemente lo he puesto porque estoy hasta los cojones de ver comentarios que os creéis que soy Superman o algo, jugando al Call of Duty, yo soy un tío que se le da bien al Call of Duty me tiro mis horas para sacarme mis partidas, pero es que, sácate un feroz jugando de espaldas con la vista invertida, no sé qué, tápate los ojos y que un amigo te guíe, sácate un feroz pero, 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 ¿estáis locos o algo? o sea, hay cada Random Challenge por ahí que, que os creéis, que yo que sé, que, 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 que soy Superman jugando al God, es impresionante pero bueno, sin más dilación, ahora sí que pasamos a Random Challenge de verdad y este es un gran ejemplo de lo que busco en esta serie no cosas difíciles, sino cosas con las que no las pasemos bien vais a ver, es muy gracioso el tío que me ha puesto el Random Challenge el amigo Method, que me dice, buenas grefiño, te dejo por aquí un Random Challenge para verte sufrir un poquito, y la carita esa de la lengua esto ya es que va a ser cabrón es muy sencillo, juega una partida de contra todos juega una partida de contra todos, joder me pensaba yo que, a ver, espera, que, que hay más ya está, la verdad es que no, vale cada vez que te maten, tienes que levantarte de la silla y dar cinco vueltas sobre ti mismo hijo de, o sea que, jajaja que cada vez que me mate, tengo que levantarme y dar cinco vueltas te vas a marear un poco, pero bueno mira el lado positivo si no mueres mucho, no te marearás me cago en la puta que cabrón, que cabrón no os creáis que voy a grabar un montón de partidas y la que mejor salga en la que menos vueltas de no, ni de coño, o sea, yo quiero dar las menos vueltas posibles entonces la primera partida es la que voy a subir y si me saco una buena partida y no doy muchas vueltas, pues ya está pero si, yo que sé, muero un montón, pues va a quedar más divertido así que, da igual lo que pase este es el random challenge que a mí me gusta, tío porque me meteré a grabar y saldrá lo que salga y quedará divertido Ale, no le des muchas vueltas y haz este random challenge o sea, me dice que no le dé muchas vueltas porque como lo, vale lo habéis pillado ese pequeño chiste no hace falta que os lo explique pues, no hay nada más que decir, chicos aquí tengo la clase preparada voy a tener que sacar un poquito de la artillería pesada joder, la insanity me he puesto el supresor ya que en contra de todos, no sé me voy a sentir muy observado hay tantos jugadores y tal y me he quitado un poquito la dureza mira que estoy muy acostumbrado a jugar con dureza pero bueno, de rachas pues algo que se enlace bien UAV, Tron, Warbear y me he puesto el goliath me he puesto el goliath que esto, si me lo saco no sé si va a ser peor, mejor pero bueno, yo creo que vosotros estáis deseando que no me saque las rachas y yo sí sacármelas de verdad que yo me mareo muy pronto, eh pero bueno, sin más dilación vamos a la partida por favor, gente mala gente mala, por Dios no, está empezada joder, está empezada ¿qué hacemos con una partida empezada? ¿qué hacemos con una partida empezada? vamos a ver si no está empezada por mucho fuh, Ascen, Ascen el mapa, tío el mapa elegido por favor, que no esté muy empezada que no esté muy empezada por favor, por favor, por favor venga y gente mala, por Dios gente mala, gente de nivel 1 o algo así es lo que digo lo mejor entonces que acabo de probar a dar una vuelta y ya estoy mareado en serio, estoy muy mareado me mareo muy pronto con esto a ver, ¿cómo está la partida? 0 a 5 y la gente, pues ahí sus prestigios y Dios, ¿nos vamos a quedar o no? venga, va nos quedamos nos quedamos me da igual es la primera partida del día aún así es que me voy a quedar tío, que sea lo que Dios quiera no no quiero pillar eh primero baja no, 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 no Dios, lo he matado lo he matado no sé cómo nadie sabe cómo vale, tú lo sabes porque yo no lo sé o sea, voy a jugar muy muy precavido, chicos más que nunca como si me quedara una para el ADN constantemente ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿sabéis lo que os quiero decir? bueno, lo gracioso también sería ir a saco a ver voy a jugar de manera que tampoco yo que sé ¿vale? es que la insanity mata demasiado ¿sabéis? no chaval, lo mato también madre mía, qué suerte el destino no quiere que de vueltas no no me pego me pego me pego el polletazo de la hostia vale nos levantamos y una dos que me voy a caer tío tres cuatro si me matan otra vez ¿qué pasa, tío? hostia hostia, Julián hostia, loco vale, va esto me haría demasiado en serio no me jodas es que me da vueltas la pantalla ahora y me acabo de levantar encima de todo tío, es que esto ya bueno, nos hemos sacado hay una racha de cuatro el tonto que me ha pegado no madre mía, tío estaría tocado vamos no, 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 no corre recarga, recarga no uff no sé dónde ir tengo otros por allí necesitan matar a este eh, se ha suicidado no ¿qué dices? dios, lo mato también corre, corre, corre tío, si quieres no llevar silenciadores como vale amigo mío ¿quieres morir? a ver, a ver si pillamos a este ahora la precisión también me cuesta mantenerla tío, es la primera partida del día y además mareado vale, ya se me pasa un poco el mareo, tío y encima de todo el enemigo que va a segundo no es malo, ¿sabes? o sea, que hay que darse prisa vale, otro sanguinario vamos, vamos vamos, vamos hostia, Grefg vamos, joder vamos tenemos el UAV uno en la espalda y delante si es que los tengo por todos lados, tío a ver, a ver eh vale perfecto vamos, vamos, vamos que luego no me digáis que estás campeando para que no... eh vamos a tope, a tope, a tope, a tope a ver, tampoco voy a jugar corriendo por la mitad del mapa así en plan suicidia suicidia, ¿sabes? ¿eso qué es? ¿eso qué es? que tengo uno en la espalda vale, cuidado, cuidado vamos a matarlo lo matamos, lo matamos tenemos el dron tenemos el goliath tenemos el goliath dios, 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 dios el warver el warver, el warver racha de 10, loco racha de 10 os prometo que es la primera partida eh, que esta no es la que mejor me está saliendo porque si no habría dado un montón de vueltas en las demás no, no, ni de coña es la primera partida, chicos vale, y también tengo que ganarla, eh que el tío no, no es malo pero bueno, con las rachas a ver lo que hacemos venga, va, salimos, salimos a tope a tope tope por ahí vale, han matado a una hay que tener cuidado no, no, no lol, 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 lol lol, que buena que buena el warver, chaval tengo las rachas ahí guardadas tengo las putas rachas guardadas tengo las putas rachas guardadas y me puedo hacer la partida con esto, tío voy a tirar el dron aquí que es una buena posición el dron, siempre, chicos tiradlo en una posición medianamente alta que es cuando revienta y vamos a tirar el goliath por aquí verás tú si me cojo el goliath y entonces cuando me matan la peor racha del juego, tío no, bueno después del vulcan ahí me he equivocado un poco vale ¿dónde está? es que no lo he tirado, tío inexorable que me estoy sacando madre mía, tío ¿quién me lo diría a mí? va, 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 va coge el goliath a que me lo quita a que me lo quita ¿dónde está, tío? pero si es que hay esto que lo he tirado ya dos veces y no cae ¿qué mierda es esto, tío? ¿qué puta broma es esta? por Dios tira ya el goliath vale, buena esa dron, chaval pintión vale, hay que ganar la partida, eh bien, ya lo tenemos entra entra, entra uff, menos mal ¿sabéis que cuando está entrando el tío no se puede matar? es una hay un mito que hay que dice que sí se puede matar pero no se puede matar tú ves a un enemigo entrar y no lo puedes matar bueno, con esto pues tenemos prácticamente la partida hecha, tío no, no, no eras tú eras tú la mierda de racha, tío es que con esto me ve en el mapa es un es que, tío ¿para qué te pones esta racha, Gref? ¿para qué mierda te pones esto? mátalo, mátalo pero si ya estoy súper rojo cohete tengo cohete si no me acordaba, tío ya me han matado pero qué mierda de racha va, cinco vueltas que no quiero perder una, dos es que, joder tres, cuatro yo voy con las pantuflas encima de todo, tío me estoy resbalando veintidós a veinte joder me da vueltas toda la pantalla ahora, en serio puta mierda joder que no veo nada, tío madre de Dios tío, quiero ganar la partida quiero ganarla el tío ese que es bueno, joder no, me mata ese es el que va segundo no lo sé, tío pero ese se ha movido bien corre, corre, corre vale oh, este tío pilota, eh va, 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 va no, hostia que ya me han matado tengo que darlas se me ha olvidado una, dos tres cuatro y cinco hijo de puta del enemigo que no estará jugando dando vueltas, tío Dios, de verdad que tras dar las vueltas es que no veo nada no veo nada, tío no veo nada no veo nada, tío vale, ya veo ya veo un poquito 26 a 24 vamos por tu vida, Grefg ganar la partida ¿pero qué es ese respaw? esa puta mierda joder una dos hostia, los cascos loco tres ¿habéis visto cómo los he cogido? los he cogido del puto aire no veo nada, tío ah mira al centro vale Dios, de verdad que no veo nada, eh lo veo todo borroso joder por aquí no me va a ganar, tío me gana, me gana, me gana es imposible es imposible es imposible no me ha ganado la partida no puede ser, tío no qué rabia que me gane la partida últimamente me están jodiendo mucho, tío me están ganando en el puto último momento pero yo qué sé esta partida ha sido súper divertida se me ha sacado una racha casi de 15 mira, si hemos quedado 28-5 y claro, también hemos empezado cuando íbamos 5 bajas abajo que bueno, he sido tonto por quedarme en la partida pero qué os ha parecido, tío estoy muy mardeado, tío hijo de puta me voy a ganar el 1 vs 1 para vengarme bueno, ha sido una partida de la hostia, en verdad pero claro el Goliat, tío el Goliat me ha jodido toda la vida vaya mierda de racha pero bueno lo siento por perder la partida pero he hecho todo lo que estaba en mi mano y además hemos empezado tarde y luego el tema de que pierdes un montón de tiempo dando vueltas pero bueno, chicos espero que os haya encantado este random challenge este random challenge es del tipo que yo quiero ver en los comentarios no que juegues con la vista invertida y te saques un inexorable sin estas cosas divertidas y que te las puedes grabar muy rápido y además, pues es que es la hostia es la hostia así que nada un saludo a Metal por dejarme ese random challenge tan curioso ya te la devolveré cabronazo y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós boom